Le damos la bienvenida al doctor Oscar Barón, pediatra y neumólogo pediatra egresado de la Universidad del Bosque, coordinador docente de pediatría de la Fundación Neumológica Colombiana, profesor clínico de la Universidad de la Sabana y la Universidad del Rosario, Bogotá. Programa de fibrosis quística de la Fundación Cardioinfantil y Fundación Neumológica Colombiana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación. Agradezco mucho al comité organizador encabezado por el doctor Bautista Hoyos, por el doctor José Miguel Escamilla, por la doctora Lina, por la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes una experiencia que estamos teniendo con esta enfermedad, que es una enfermedad que se puede considerar rara, se puede considerar huérfana, se puede considerar de baja incidencia, pero que es una enfermedad que nos interesa mucho porque sabemos que estos niños que presentan esta enfermedad requieren una atención muy especial, requieren unos cuidados muy especiales. Hay que diagnosticarlos a tiempo, hay que diagnosticarlos tempranamente para poderles dar una oportunidad de lograr una expectativa de vida y una calidad de vida muy buena. ¿Cómo se adelanta? Al lado, al lado, al lado. ¿Ah? Aquí. Gracias. Bueno, entonces les decía que la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en raza caucásica. En Estados Unidos y en Norteamérica afecta uno en cada 2.500 recién nacidos vivos. En Colombia se ha estimado que afecta uno en cada 8.000 recién nacidos vivos. Tenemos una gran mezcla racial y por lo tanto varía mucho. Hay zonas del país donde es muy frecuente como puede ser Santander, Antioquia. En Bogotá también tenemos muchos casos. Aquí en Cartagena hay muchos casos. Tener en cuenta que la afectación pulmonar es predominante y que hay una alta morbilidad. Es una patología que requiere de una atención muy importante en diferentes sistemas. Tiene un costo importante para el sistema de salud y este ha sido uno de los grandes cuellos de botella en el desarrollo de tecnologías para estos pacientes porque los medicamentos en general son de alto costo. Ya les voy a hablar de eso. Y también algo que es muy importante es decirles que en Colombia fue clasificado como una enfermedad huérfana y por lo tanto es una enfermedad que tiene unos recursos económicos importantes. De hecho, ahorita van a escuchar al doctor Raniera Acuña que les va a hablar de cómo es el abordaje de estos pacientes en urgencias y cómo a estos pacientes se les puede ofrecer realmente una atención de muy buena calidad si se cuenta con todos los recursos necesarios. Tener en cuenta que es una enfermedad que ya tiene una explicación molecular bien clara. Sabemos que es un defecto en el canal que transporta sodio y cloro a nivel de las membranas de los epitelios. Estos pacientes tienen sintomatología respiratoria, sintomatología digestiva casi siempre. Acordarnos que en el ciclo de la enfermedad hay un ciclo en que en el primer momento hay una obstrucción por moco, después viene una respuesta inflamatoria, sobre todo mediada por polimorfonucleares que hace que la vía aérea esté permanentemente inflamada. Después viene una aparición de infecciones por gérmenes muy propios de esta patología. Acuérdense, pseudomonagoruginosa, estafilococoaureus, burcordelias, estenotrofomonas. Bueno, hay una cantidad de nombres que uno ni siquiera se aprende, pero que son bacterias muy particulares de esto. Posterior viene una fase en la que el paciente tiene un defecto en el aclaramiento mucosiliar, aumenta la obstrucción y el paciente sigue su círculo y generalmente se va deteriorando de manera progresiva. Es muy importante tener en cuenta este criterio de ser una enfermedad lentamente progresiva, deteriorante y que casi siempre lleva a una falla respiratoria. Tener en cuenta también que es una enfermedad que afecta casi todos los órganos del cuerpo. Si uno mira en general estos pacientes tienen trastornos de peso, tienen problemas para nutrirse, a nivel de las vías respiratorias tiene una infección permanente y ese es el caso más notorio, pero también podría llegar a tener daño particular a nivel del páncreas y tener una enfermedad inicialmente que conlleva a una alteración en la absorción de nutrientes, pero a futuro estos pacientes pueden tener alteraciones de tipo endocrino que llevan a la diabetes mellitus a edad temprana. ¿Por qué estamos hablando del tema de la transición del niño al adulto? Estamos hablando de esto porque la población de pacientes con fibrosis quística está cambiando en el mundo. Inicialmente teníamos pacientes con estas características, eran niños pequeños que tenían enfermedad respiratoria severa y que generalmente acudían a los servicios de urgencias y que tenían neumonías y tenían una enfermedad pulmonar persistente. Hoy en día lo que estamos teniendo son pacientes adolescentes o mayores, ya hoy en día se consigue gente que tiene 30, 40 años con la enfermedad y que está en tratamiento. Y ellos están digamos que mostrándonos una nueva perspectiva en la enfermedad. Hoy en día este grupo de pacientes que llegan a la edad adulta y que llegan a la edad adulta con una serie de necesidades, pues nos retan a los médicos a darles respuestas para poderlos atender de una manera apropiada. Estas son las curvas, ya no son tan nuevas, esto es entre el 86 y el 2008, en la cual se ve cómo la sobrevida de los pacientes va aumentando a medida que pasa el tiempo. Es decir, en el 86 la expectativa de vida en Estados Unidos y en Europa era para estos pacientes de alrededor de 26, 27 años. En Colombia mucho menos. Realmente en los primeros casos que se vieron en el Hospital Santa Clara, cuando nosotros éramos residentes y estábamos con el doctor Gustavo Aristizabal, veíamos que estos pacientes solamente podían llegar a los 12, 14 años y con mucha dificultad. Con el venimiento de nuevas tecnologías, con un diagnóstico apropiado, con un tratamiento apropiado, con un manejo apropiado, con un manejo integral además en que estos pacientes reciben toda la atención que requieren, pues se está viendo una expectativa de vida cada vez más alta. Estas son curvas de sobrevida que señalan un fenómeno que se está dando. Si un paciente nacía entre 1985 y 1989, la expectativa de vida no llegaban ni siquiera a los 20 años. Los pacientes que nacieron un poquito más adelante, 95, 99, ya van por una curva absolutamente diferente. Y los pacientes que están naciendo en este momento, entre el 2000, 2005, son pacientes que van a tener una expectativa de vida que podría calcularse entre unos 60, 70 años, que es muy cercana a la que podemos tener cualquiera de nosotros. Esta es una proporción de cómo van cambiando las poblaciones de pacientes con fibrosis quística. El espacio azul corresponde a los pacientes mayores de 18 años, el espacio verde a los menores de 18 años y vemos cómo la proporción de pacientes ha ido cambiando de una manera significativa y cada vez hay más pacientes que pasan la barrera a los 18 años. Y aquí también es para señalar cómo la distribución de esas poblaciones se va cambiando con el tiempo, pero hay una gran afluencia de pacientes hacia los 18 o 20 años que son los pacientes que nos retan a darles una atención muy especial. Esto es la tendencia en número de pacientes en Estados Unidos, vemos la línea amarilla pediatría y la línea verde adultos, cómo se ha ido incrementando de una manera notoria la población de pacientes adultos con fibrosis quística, mientras que la población pediátrica viene estabilizándose. ¿Qué significa eso? Que cada vez va a haber que darle mayor atención a estos pacientes adultos con fibrosis quística. Estas son las proporciones en Colombia donde vemos que hay una gran cantidad de pacientes entre los 11 y los 17 años. Este es el registro nuestro que muestra las mismas cifras y este es el programa que tenemos en la Fundación Hemológica y en la Fundación Cerno Infantil, donde vemos cómo a medida que ha ido pasando el tiempo, si comparamos cifras del 2010 con cifras del 2016, vemos cómo en el 2010 el 27% eran menores de 18 años, mayores de 18 años y en este momento son el 57%, lo cual demuestra cómo ha ido cambiando esta población. Y una cosa que no podemos dejar de lado es entender cómo estos pacientes van deteriorándose a medida que pasa el tiempo y nos van exigiendo una atención cada vez más importante. En general, los niños en los primeros años de vida mantienen unas pruebas de función pulmonar normales, pero a medida que pasa el tiempo, la curva de flujo volumen nos muestra un deterioro significativo, lo cual indica que estos pacientes van teniendo una enfermedad cada vez más severa y requieren atención mucho más especializada. Una cosa que es bien interesante respecto a la fibrosis quística es cómo una enfermedad que hace unos años no tenía ningún tratamiento específico y no tenía ningún manejo específico, ha ido cambiando desde que se conoce muy bien su fisiopatología y su manejo apropiado. Ahora, este es un modelo de enfermedad que ha demostrado que una enfermedad que recibe un tratamiento apropiado, integral, en centros especializados, puede cambiar notoriamente su pronóstico. El diagnóstico más temprano ha sido definitivo y es algo en lo que hemos trabajado en Colombia para buscar que tengamos un tamizaje neonatal. Desafortunadamente, este tamizaje no se ha logrado por circunstancias económicas del país. En un momento dado, se nos anunció que el Senado de la República había aprobado el tamizaje neonatal para niños en Colombia. Desafortunadamente, faltaba la firma presidencial que nunca se logró. Entonces, en Colombia no tenemos tamizaje neonatal. ¿Qué implica tamizaje neonatal? Implica que el niño, en el momento del parto, se le va a tomar una muestra de sangre y se va a poder detectar si tiene o no el defecto genético. Hoy en día hay intervenciones mejores, hay mejores medicamentos, tanto antibióticos y uno de los avances más significativos ha sido el hecho de tener antibióticos nebulizables. Se sabe que el paciente que recibe antibiótico nebulizado va a tener una mejor evolución porque la penetración del antibiótico a la vía respiratoria es mejor por vía nebulizada que por vía oral o incluso por vía intravenosa. Este es un modelo que se ha extrapolado a otras enfermedades. Hoy en día en bronquitis crónica, en EPOC, en asma, en muchas enfermedades donde puede haber infecciones, se están tratando con antibióticos nebulizados. También hay mucolíticos y hoy en día hay modificadores de esa proteína de membrana y la síntesis de esa proteína de membrana para mejorar la enfermedad. Hay atención multidisciplinaria, el personal de salud se ha ido entrenando y se ha ido especializando. Hoy en día hay gente que se dedica exclusivamente a fibrosis quística. Hay centros especializados y una cosa que es muy importante y que de esta charla debe quedar muy claro para todos los que vemos pacientes con fibrosis quística, el autocuidado es definitivo. Si el paciente tiene conciencia de su enfermedad, acepta su enfermedad, reconoce sus problemas y se trata a sí mismo con mucho cuidado, ese paciente le va a ir mucho mejor. Y una cosa que es muy importante para tener en cuenta en este grupo de pacientes es esto. Si un paciente tiene que hacer todas estas actividades en el día, casi que no le queda tiempo para descansar, ni tiempo para relajarse, ni tiempo para distraerse, porque casi que está apabullado por una cantidad de actividades que incluyen nebulizaciones, toma de medicamentos, toma de enzimas pancreáticas, toma de una serie de exámenes, ¿cierto? Ahí sí se aplica algo que decía un amigo mío, cuando uno es joven se toma los medicamentos entre las comidas, cuando es viejo se toma las comidas entre los medicamentos. A estos pacientes les pasa casi así, casi que están tan ocupados en sus actividades de tipo médico que no tienen tiempo para vivir, a veces ni para estudiar, ni para distraerse. Y esto es muy importante porque una de las cosas que más problemas tenemos con los adolescentes y los jóvenes que tienen fibrosisquística es que empiezan a rechazar los tratamientos porque ya tienen autonomía. Dicen, yo ya no me aguanto esto, yo ya no quiero esto, yo me siento bien, mamá déjeme en paz, yo veré lo que hago y es donde empiezan los problemas. Y este es otro dato que es importante tenerlo en cuenta. En Estados Unidos y en Europa se fueron creando los centros de fibrosisquística de manera paralela. Algunos eran pediátricos, otros eran de adultos y en algunos sitios decidieron que mejor integrar las dos cosas. Que simultáneamente el mismo centro atendía niños y adultos. Y es lo que estamos haciendo en la mayoría de los sitios para favorecer una continuidad y un éxito en el tratamiento de estos pacientes. Esta es la progresión de cómo fueron creándose los centros en Estados Unidos. Aquí el doctor Santiago me dirá que esto ya ha ido creciendo mucho más y que casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos tienen un centro para fibrosisquística. Entonces, ¿en dónde está el tema? El tema está en que los niños van creciendo, van evolucionando, van avanzando. Es igual en cualquier enfermedad. Si usted tiene un niño con alergia es lo mismo. Si tiene un niño con anemia hemolítica es lo mismo. Si tiene un niño con cualquier enfermedad crónica es lo mismo. Los niños van cambiando y llegará un momento en que haya que pasarlos al cuidado de los médicos de adultos. Pero, ¿qué pasa con los pediatras? Que somos paternalistas y nos gusta tener a nuestros niños muy conseguidos, muy apegados a nosotros y nos cuesta trabajo aceptar eso. ¿Qué pasa con las mamás? Tampoco quieren dejar al pediatra porque es que el pediatra es muy lindo. Es que trata muy bien a su hijo y esos señores por allá de adultos son terribles y no quieren a sus pacientes. Entonces, hay muchos prejuicios tanto del médico como de la familia y el paciente. El paciente dice, no, pero es que ahorita me toca ir donde los viejitos no sé cómo será eso. Entonces, la transferencia, que algunos creen que esa es la estrategia, no es lo mejor. Lo que tiene que hacer es una transición. Esa transición es algo que tiene que ser activo, multifactorial, progresivo, muy calculada y que incluye cubrir al paciente necesidades médicas, psicosociales, educacionales y vocacionales. También nos toca preguntarnos si ese niño qué va a hacer a futuro, en qué va a trabajar, a qué se va a dedicar. Yo he tenido niñas que me dicen, yo quiero ser fisioterapeuta y me voy a dedicar a atender enfermos. Qué lindo, pero será que le conviene a una niña con fibrosis quística dedicarse a una actividad en un hospital donde va a tener riesgo de infecciones, por ejemplo. Entonces, hay que mirar todo eso. Se han planteado diferentes estrategias para lograr esa transición. Digamos que cualquier modelo que se utilice puede ser válido, pero en general todos coinciden en que tiene que ser una condición progresiva, empezando desde el programa pediátrico y haciendo un enlace con el programa para adultos. Es decir, cuando yo tengo un paciente con fibrosis quística y estoy pensando qué va a pasar con ese niño cuando tenga 18, 19 años, me debo hacer esa pregunta hacia los 12 o 13 años, cómo lo voy preparando para enlazarlo con su cuidado de adultos. Tiene que conocer a su grupo nuevo, tiene que darse cuenta cómo funciona el otro grupo. En fin, tiene que hacerse una transición de manera progresiva. Todos los programas buscan esto, que haya cuidados adecuados, flexibles, responsables, promover la comunicación. Eso es importantísimo. El médico tiene que hablar con su paciente y tiene que conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, asegurar la independencia. Una cosa que es muy importante es que los adolescentes, ellos quieren hacer las cosas por sus propios medios. Hay programas en Estados Unidos y en Europa donde al niño desde los 12 años le empiezan a enseñar a utilizar el nebulizador y le dicen, mire, este nebulizador se prende por aquí, se enchufa por allí, se conecta por allí y progresivamente le van enseñando cosas hasta que cuando llega a los 18 años no solo sabe prender y utilizar el nebulizador, sino que lo sabe reparar. Si se le daña un día y está de viaje, sabe qué hacer. Entonces, es todo un programa. Entonces, el programa del autocuidado, la motivación, habilidades para la vida adulta. Estos niños tienen que saber qué hacer. ¿Quieren hacer deporte? Pues háganlo. ¿Quieren tener novia? Pues ténganla. ¿Quieren tener actividades con sus amigos? También. Bien. Educación continuada también dada por todos los proveedores. Entonces, la parte nutricional hay que enseñársela. Hay que decirle, mire, si algún día usted va a tener una gastrostomía, eso no lo puede abandonar de la noche a la mañana. Independientemente que le dé pena que sus amigos lo vean con una gastrostomía, le toca y no puede dejarlo. ayudar a los padres y cuidadores en su rol de soporte a la transición. Los papás les cuesta trabajo aceptar que su niño crece. Cualquiera. Llega el adolescente y le dice, papá, me voy esta noche a rumbear. Y uno dice, no, pero, mire, por ahí está a las 11, mire con qué amigos va a estar y no sé qué. En fibrosisquística es mucho más difícil, porque ese paciente, además de los cuidados propios de cualquier adolescente, tiene que cuidar su propia salud y esto es muy difícil. Las guías han tratado de darle recomendaciones a este nivel, más o menos repiten lo mismo que les estoy diciendo. Recomiendan, y es muy variable, en Inglaterra a los 12 años ya lo están preparando para la transición, en Estados Unidos hacia los 16, dice la literatura. En Colombia, a los 18 todavía no hemos sido capaces de decirle, oye, usted ya es grande, se va a tener que ir algún día para donde los médicos de adultos, y nos cuesta mucho trabajo aceptar eso. Hay formas de entregar al paciente con historias críticas muy bien hechas, y hay que empezar el trabajo colaborativo con los neumólogos de adultos. Por ejemplo, en la guía colombiana de fibrosisquística participaron dos neumólogos de adultos, que eso ya es un logro. Hoy en día son 15 o 20 neumólogos de adultos que ya trabajan con fibrosisquística. En nuestro centro hay un neumólogo que se dedica exclusivamente a tratar fibrosisquística. Entonces, pues vamos progresando. ¿Qué dificultades tenemos con todo esto? Pues que hay fragmentación en el manejo, hay barreras para la atención, las EPS nos ponen problemas, que miden, que así no, que no se le puede autorizar. Hay que trabajar en equipo, y el trabajo en equipo es difícil, porque formar un equipo es complicado, pero ya tenemos equipos. Nosotros por lo menos ya podemos contar con fisioterapeuta permanente, con nutricionista permanente, con psicólogo permanente, con enfermera permanente. Y aquí están todas las barreras que tenemos. Hay de todo tipo. Generalmente las barreras son más comportamentales que administrativas. La familia también a veces pone problema. Y a veces nos falta conocer cómo son nuestros adolescentes, y esto no es exclusivo para fibrosis quística. Los adolescentes van cambiando, pero en fibrosis quística es mucho más notorio, porque esos pacientes crecen y empiezan a tener nuevos problemas, quieren tener actividad sexual, tienen diabetes en un alto porcentaje, ya piensan de otra manera, tienen otra forma de ver las cosas, quieren tener sus carreras. En algunos casos, al contrario, son pacientes que se muestran muy vulnerables, tienden a la depresión, tienden a la ansiedad, se sienten muy angustiados con su enfermedad, su imagen corporal deteriorada, pues si además de que me sale acné y estoy un poquito feíto, además de eso tengo espectoración, pues eso es muy difícil para un paciente. La respuesta frente al crecimiento a veces es paradójica. En los hombres, como es natural, quieren tener músculos y quieren ser grandes y quieren ser fuertes, entonces comen más. En cambio, las niñas, como quieren estar en la línea, dejan de comer y se desnutren. Entonces, es más notorio el problema nutricional, paradójicamente, en las mujeres que en los hombres. Hay problemas mentales. Empieza el tema de la identidad social y la entidad de grupo y todo lo que tiene que ver con la parte profesional y personal. De tal manera que a estos pacientes hay que cubrirles todos los aspectos que necesitan, igual que en todas las enfermedades, pero en esto es mucho más notorio y sobre todo darles un trato amigable. Es decir, nunca hay que entrar en un conflicto con el adolescente, sino al contrario, tratar de ser amigos de ellos. Y tener en cuenta todos los aspectos, como les dije, la enfermedad cubre todas las áreas del cuerpo y tiene que tener todo en cuenta. Entonces, la transición debe ser armoniosa, serena, plácida, lenta. Parece una telenovela, pero así es. No debería llevarse con pacientes en forma aguda. O sea, nunca le decimos a un paciente que está hospitalizado, mañana le toca pasar con el lenguaje a los adultos porque usted ha cumplido 18 años, chao. Eso tiene que ser en su momento y coordinado, individualizado. Y esta grafiquita me la encontré por ahí en una presentación, qué pena, pero muestra que esto tiene que ser en una forma en espiral, progresiva, lenta y teniendo en cuenta todo el entorno del paciente que incluye el mismo paciente, su equipo médico, su familia y todo su entorno general. De tal manera que sí podemos hacer la transición adecuada si nos proponemos. Debe ser programada, atraumática, favorable. Debe ser progresiva. Tener en cuenta todos los aspectos familiares y personales del paciente. Integrando armónicamente las especialidades, tener en cuenta todos los aspectos e incluir también retroalimentación. Debemos saber qué pasa con nuestro paciente. Con frecuencia, los pacientes que los hemos pasado a adultos tienen dudas con algunas cosas y nos buscan y nosotros les decimos, claro, seguimos siendo su médico, seguimos siendo su amigo, puede contar con nosotros. Y debe ser un camino en general hacia la maduración, independencia y responsabilidad en el paciente afectado por fibrosis quística. Esto es una parte del grupo de trabajo. También ahí estaba el doctor Ranieri Acuña, no aparece en la foto, pero también fue parte de nuestro grupo. Es un grupo multidisciplinario donde trabajamos de manera armónica por el bien de los pacientes. Gracias a todos.